Buenos días de humanidad noticinas, vengan a uno para el apoyo Damitas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a la ban premier de Liz Peluquería Ya tenemos a la familia completa aquí ¿Estamos listos? ¿Estamos listos por acá? ¡Sí! Eso, así que a la cuenta de tres, una, dos, tres ¡A por bien! ¿Cansado de que se le burlen a diario? ¡Claro! ¿Y más cuando recién se hace el pelo? ¡Y no! ¡Coco pelado, ¿quién te peló? ¿Tiene el pelo rebelde? ¡Y soy rebelde! ¡Cuando nací buenos demás! ¿Su peluca de payaso ya no es lo que era antes? Resulta que un pastuso sale a bailar un pasacalle y le pisa el carro ¡Yajaja! ¡Fuera, fuera! Por más moco o baba de cualquier animal, sea este gorilo o dinosaurio, ¿no se le queda quieto el peinado? Parece una flance cuando en verdad quiere ser Shakira En look desenfadado, no vaya más con usted ¡No, señor! Es más, ¿se acaba de despeinar con tanta pregunta? ¡Sí! ¿Está harto o harta de que le pregunten tanto? ¡Sí! Entonces, ¿qué diablos está haciendo ahí paradito? A ver, corriendo, se me entra peluquería Liz En gris peluquería, listo el pollo Háganse nomás el pelo ¿Cuál es su rollo? Le realizamos la permanente, también la temporal ¡Woooh! Dura más que un matrimonio Y no quedará nada mal Atendido por su gerente propietaria, Mari Que tiene unas manos de ángel Si no, ¡mire! Hola, soy Daniela Romo Yo tenía el pelo súper chiquito Pero gracias a Liz, pues lo quería Está más que chido y largazo ¡No marches, güey! Si usted es señora Y tiene amigas criticonas Venga y hágase las garras Fríguenle a las jodonas Quedará hecha un anís La envidia de todo evento ¡Woooh! Y si se hace pedicure ¡Uta, ay sí, pa' que le cuento! ¡Así es! Usted trae patas y le entregamos pies ¡Garantizado! Y si la pestan, ¡no importa! Apunte piedrapones Le sacamos hasta los malos pensamientos Por el pelo en el colegio Te pusieron la sanción Te dijeron Wombra Kipi ¡Haz de corte de varón! Anda Liz Peluquería En Liz Peluquería No importa mi estimado No se ponga bajón Que con estilo y experiencia Le dejo bien pintón Entre gustos y colores no discute nadie Y en Peluquería Liz no juzgamos Venga con confianza No se esconda Y pida la permanente Pausto Miño Le dejará un guapetón Pero sin garantía de premios internacionales Sabes que me calienta toda la piel Si está coqueto o chas con Hago una cita ahora Tenemos full parqueaderos A toda hora No importa si viene a pata o en carro Tenemos todas las revistas De todo se ha de enterar Peluquería Liz Queda en Selva Alegre Antecito del Club Los Chillos Y despuesito de Los Cuyes En la huelga Réa y Melo En la Casa Rosada Y sí Le depilamos cualquier bello O feo Que usted crea que está mal puesto Peluquería Liz Epicentro de la belleza Si estás sesga o si estás feo Es por pura pereza Mi Mercedes y un chance No se mete en un embrollo Peluquería Liz Listo el pollo Peluquería Liz Peluquería Como dice mi amigo Fauci Muy bien Hasta que bestia Hasta parado Que lindo no Y tenemos a los pantalmistas Venga mira los pantalmistas por favor Eso vea Con esto cree que va a tener más clientes o no Seguro que si Seguro Claro Si Aquí nomas vaya escogiendo Vaya escogiendo Estos peinados horrorosos que han venido a ver por ahí No Yo nomas tengo ya una buena clientela Oirán verán mi baratito verán Los rechascones han venido Si pero queremos entre el público resaltar la presencia de alguien muy importante El es Yanlui por favor Yanlui saluda con todos por favor eso Yanlui Nos vino a visitar Si Por favor quiero que vea algo sin que se asuste Sácate la gorra Yanlui Vea eso Que se hace con eso Conquería Que asco Si Disculpa Eso si puede hacer algo Claro que tocaría verle como Todo se puede arreglar Claro Todo Arreglar Bueno A ser decente Gracias Yanlui por estar aquí Fuerte el aplauso para Yanlui por favor Gracias Gracias A las órdenes Hasta ahí llegamos ¿Le sirve o no sirve? Bien Si me sirve muchísimo Eso fue lo que pediste Claro Eso fue lo que pedí Y una cosa más Que me siga en el Twitter Chao Piojos Chao Liendres Muchas gracias Esto es para el negocio ¿No? Esto La placa llama plata Tome Ahí está Así que Servidos Muchas gracias Gracias Y Vele Vele sí cumple Ese era otro Pero no importa No importa los años Escuchar eso ¿No? Vele Vele sí ¡Apoya! Así que todos Una Dos Tres Vele 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 Vele